A continuación, Ecuador Agropecuario. Video Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, una sierra ecuatoriana. Esta es la provincia del Cotopaxi, el cantón Pagungua. La parroquia El Corazón, y este sector se llama El Empalme. En esta mañana, con la empresa Ecoaquímica y Cámaras de Juan Javier Castellanos, en una charla técnica relacionada con el cultivo de la mora de la variedad de Castilla, y también del fréjol, pero el fréjol canario es, ¿no? Vamos a conversar con uno de los agricultores de mi país. Se trata del señor Isaías Vichicela y Ancha. Don Isaías, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. ¿Qué difícil llegar acá, Don Isaías? Los carreteros no son buenos. Ustedes tienen que lidiar, pues, en este caso, para poder entregar su producto. En este caso, la mora y el fréjol. Yo digo que sufre mucho. ¿Por qué razón? Porque la agricultor es el que trabaja en el campo. Pero ustedes entregan a intermediarios. ¿Cómo es la vida de ustedes aquí, Don Isaías? Primeramente, pues, agradecerles a este canal que se ha preocupado por los campesinos más que todo. Especialmente porque por acá la distancia es lo primordial, que estamos, digamos, al pie de la provincia del Cotopaxi. Para sacar nuestros productos necesariamente no se puede por la vía que no es tan adecuada. No es tan adecuada porque este producto, por supuesto, la mora, es de llevar con mucho cuidado. De aquí, por ejemplo, este producto de aquí tenemos que sacar al Guayas, la mayoría a Quito. Y aquí usted sabe que para llegar a Quito tenemos ocho horas de viaje. Y el transporte, con lo que está el carretero malo, la mora se deteriora. Don Isaías, yo no diría malo, pésimo. Inclusive, con peligro a que ustedes pierdan la vida en el transporte. Sí, sí, sí. Tales de los casos, ahora no más recién, tenemos un grave problema en el recinto Chisla. Que los transportes no pueden pasar por ahí. Y tenemos que ver otra alternativa para poder llegar con el producto. Que puedan llegar el producto los intermediarios. Nosotros, por supuesto, nosotros le entregamos la mora desde aquí. Y a un precio, usted sabe, usted palpó, creo que acá el señor palpó, que a cómo está ahorita. Está a 35 centavos la libra. Dese cuenta usted. Y eso es, o sea, para uno, uno, para poder subsidiar, la mora debería estar siquiera a 50 centavos. O sea, más o menos para poder, porque de aquí nosotros los productores vivimos de la mora y del canario. Pero más de la mora. Porque con esa mora nosotros vendemos, cosechamos los viernes. Los viernes tardes ya cobramos y con esa plata tenemos que estudiar a los hijos, mantener la familia, pagar a los peoncitos para que, o sea, para tutorial, para podar la mora. Entonces, usted dese cuenta que 30 centavos no alcanza, es para nada. Nada. Es por eso nosotros, nosotros, yo soy el presidente de una asociación de productores de mora y fréjol, de la asociación de Palma Urco. Y en la cual, con el administrador, que es el señor ingeniero Eduardo Estrella, hemos visto conveniente de que, para entregar al intermediario aquí, no es factible. Hemos visto, entonces, el apoyo de cuáles, del MAGA, por intermedio de la zona de Quito y de aquí, del Cantón Pangua y de la provincia de Tumburagua. Hemos gestionado y tenemos dos convenios firmados. Y salió, tenemos firmado 3.000 kilos. Pero lamentablemente, por la situación del clima, la mora mejor está acabando de dañarse y no tenemos producción. Don Isaías, ¿cómo ve usted estas charlas técnicas que, en este caso, está brindando la empresa privada, la empresa ecuaquímica? Muy bien. Nosotros, ya en este año, justamente, Juan Carlos visitó ayer, tenemos una parcela demostrativa que está aquí a unas dos cuadras. Es de mi propiedad. En el invierno, ya hemos podido, siquiera, el 20% cosechar. Ya. Ya no, digamos, tan bastante, porque los años anteriores no cogíamos nada, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, cero. Cero, no había producción. Pero con la capacitación de la empresa privada, que es de ecoquímica, ya hemos tenido, o sea, alguna, ya salimos de allá. Creo que para el próximo año, siquiera el 30% vamos a poder cosechar. Entonces, pues, así mismo, agradecerle mejor. Más que con nuestra plata, ya con los productos que traen la empresa ecoquímica, sí está aguantando al fenómeno que es el invierno. Muchas gracias, don Isaías. Gracias a usted. Esta es la provincia del Tunguragua, el cantón Píllaro. Esta parroquia se llama San Andrés. Y el sector, Yachil, San Francisco. San Fernando. Bueno, ya lo bautizamos con San Francisco, San Fernando. Vamos, grabando. Cinco, cuatro, tres, dos. Ecuador Aeropecuario, una sierra ecuatoriana. Esta es la provincia del Tunguragua. El cantón Píllaro, este sector se llama Parroquia San Andrés. Y el sitio donde estamos, Yachil, San Fernando. En esta mañana, con cámaras de Juan Javier Castellanos, y la empresa ecoquímica, con uno de los agricultores de mi país, el señor Segundo Ramírez Tuapanta. Don Segundo, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. ¿Cómo ha visto usted este día del campo, este día de campo del cultivo de la papa de la superchola, que en este caso, entrega a la empresa ecoquímica con estos kits? ¿Cómo ve usted este día de campo? Sí, por primera vez que han venido a este sector a demostrar el cultivo, todo eso, la ingeniera vino a este lugar a, por primera vez acá, poner esta semilla que tenemos ya sembrado. Entonces, por primera vez vamos a mirar la cosecha que hicieron. Y la semilla, igualmente, hemos visto que fueron poniendo una por una, entonces, y por el momento, casi ya está por salir la cosecha. Y como miramos aquí, las papas están muy buenas, entonces, pero como falta, y al final de que ya nos cosechemos, sería el más claro vista de que podemos mirar. Y eso le puedo decir, por el momento, por primera vez, realmente, que han venido y quisiéramos también que sigan continuando y ayudando a los productores que estamos sembrando papas. Y que realmente que, por estos sectores, y que estamos, nadie se han inventado, venir, ayudar y quizás abrir la mente y dar amplia charla también. Entonces, en este día que han venido, estamos también muy agradecidos y gracias por estar aquí ayudando a los productores que estamos haciendo la siembra de papas. Bueno, usted ha visto que sembrando una papa, hemos cosechado más de 50 papas. ¿Cómo ven ustedes esta producción? Sí, sí, sí miramos. Por el momento, aquí, como ya vimos, y el ingeniero ha botado la mata, está casi más de 50, 60 granos que está en el suelo. Y como vuelvo y repito, y al final, ahí estaremos más, más al claro la cosecha, porque ahorita todavía falta. Pero antes, ¿cuánto cosechaban? ¿Ustedes ponían cuántas papas? Sí, nosotros realmente hemos puesto tres papas. ¿Y cuántos sacaban? Y tal vez unos 30, 20. Poniendo tres papas. Ahora pusieron una y sacan 50. Sí, una. ¿Cómo ve usted esto? Muy bueno, muy bueno. Estamos ya convencidos de que ustedes están ayudando en ese sentido. ¿Cómo ve usted la asistencia técnica? En este caso, de la empresa privada y del servidor público. Sí, gracias. Muy bien. Muy bueno. ¿Ya tienen ustedes confianza en ellos? Sí, porque ya miramos y estamos confiados de aquellos que han venido. ¿Qué han aprendido de este día de campo? Bueno, muchas cosas de bombas, de curaciones, de plagas, sin cuidar la planta desde la siembra hasta el final. ¿Qué piensan ustedes a futuro, como agricultores que son? Realmente nosotros hemos pensado tener productos y seguir adelante con la siembra. y si en esta vienen continuamente, nos dan la mano, nos ayudan, sería muy excelente. Y vuelvo y repito que no ha habido técnicos quizás que han podido ayudar en este sector y por lo cual no hemos tenido buenas cosechas. Aún hemos sembrado bastante, pero no hemos tenido cosechas. ¿Qué pasaba antes? Muy bajos. ¿Qué pasaba antes? Muy bajos, muy bajos, y así hemos seguido sembrando. ¿Y tenían asistencia técnica? Y por eso estoy diciendo, no hemos tenido, entonces, sí. Y quizás, no sea, quizás la primera o la última que den ese aliento de siembra y quisiéramos tener en la mano siempre, ¿no? Porque no hemos tenido ese aliento de los técnicos, quizás no hemos podido cosechar bastante, muy poco, entonces, eso ha pasado en este sector. ¿Y ustedes siguen en este caso, día a día, lo que el técnico les dice? Sí, igualmente, eso sería ya seguir adelante conforme van indicando. Y realmente, como vuelvo y repito, no hemos tenido eso, entonces hemos quizás sembrado y hemos hecho a la siega. Pero ahora, si nos ayudan, dan la mano, entonces sería también trabajar tanto como agricultores y con los ingenieros que nos pueden dar la mano. Gracias, muy amable. En esta mañana estamos en la provincia del Guayas, el Cantón Naranjal, la Parroquia Taura, asistiendo a una feria agropecuaria, desde el stand de la empresa Ecoaquímica, con cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana, con el coordinador del Plan Semillas del Guayas, del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el señor ingeniero agrónomo Marino Risco Vera. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. ¿Qué beneficio traen estas ferias agropecuarias en este sector del país en tratándose del cultivo de arroz? Porque esta es una zona eminentemente arrocera, pero ¿cuál es la responsabilidad de ustedes como servidores públicos en este sector? Bueno, agradeciendo de antemano la entrevista, saludos a todos. Bueno, el objetivo principal siempre de las ferias en las que participamos y también el MAGAP interviene, es dar a conocer todas las bondades, toda la tecnología que hay en el mercado al beneficio del pequeño agricultor. Dentro del Ministerio de Agricultura existe el programa de asistencia técnica, donde los técnicos del MAGAP en campo están con asociaciones, con los productores, en este caso de arroceros, trabajando de la mano. O sea, lo que involucramos en este momento es de que el productor venga, conozca en cada uno de los stands, empresas que participan, empresas que están en el mercado con sus productos y el agricultor las conozca y así poderlas aplicar en sus cultivos de arroz. Usted dice asistencia técnica, ¿cuántos agricultores hasta ahora tenemos una estadística de a cuántos hemos visitado y qué provecho hemos sacado de todos ellos con este famoso plan semilla? Sí, hablando aquí en el Guayas, tenemos aproximadamente unos 25.000 productores, 25.000 productores entre arroceros y maiceros. El programa también... Hablemos solo de arroz en general. Bueno, hablamos de unos 15.000 productores pequeños, productores arroceros, en cual hay unos 80 técnicos en campo, cuáles asisten a ellos. Entonces, trabajamos con asociaciones y con comunidades. Pero, ¿cómo supervisamos ese trabajo? Prácticamente, cada qué tiempo supervisamos ahora con el problema que nos trajo la naturaleza, inundaciones, pérdidas de arroz. ¿Qué es lo que hemos conseguido? ¿Cómo hemos dado esa esperanza como servidores públicos, en este caso, al pequeñito agricultor? Bien, uno de los objetivos de tener un programa de asistencia técnica es de estar de la mano con el agricultor, desde la siembra hasta la comercialización. Justamente, en este año hemos tenido problemas físicos sanitarios y los agricultores se han visto beneficiados. ¿En qué? En que productores que han adquirido créditos con el banco, productores que se han adquirido paquetes tecnológicos que los entrega el MAGA con subsidio, están asegurados. Nosotros damos un seguimiento a esto, tanto en la asistencia técnica y en cada momento, visitas, cuando han tenido estos problemas y hemos podido registrar mediante el seguro agropecuario a estos agricultores. Y ya hoy por hoy se están beneficiando muchos agricultores en el tema de que ya la aseguradora le está cancelando las pólizas. O sea, ese es uno de los tantos beneficios de tener un programa de asistencia técnica dentro del MAGA. Ingeniero, pero lo más importante, y creo yo que ustedes deben crear conciencia, en este caso, el próximo ministro de Agricultura que venga, el precio, los precios de arroz, las políticas agropecuarias que se deben mantener en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Por qué este arrocero ahora está con una saca de arroz de 25 dólares que prácticamente no cubre absolutamente nada y sale este señor con pérdidas? Sí, realmente la situación en la parte de la comercialización, hablando justamente del precio del arroz, hemos tenido para este ciclo de inconvenientes, ya lo hemos venido trayendo, pero el MAGA se ha estado trabajando fuertemente, incluso tenemos ya casi un mes haciendo operativos en diferentes piladoras, viendo que pagan el precio oficial, y ya estamos próximos a visitarles de nuevo, porque realmente estamos tomando la medida en este momento de clausurar piladoras que no estén pagando con el precio oficial. El MAGA, usted sabrá, también tiene la UNA, la unidad de almacenamiento, y ellos ya abrieron centros de acopio, y en las mismas plantas UNA están comprando arroz al precio oficial. Dentro de los beneficios de los pequeños agricultores que el MAGA asiste, es también como la comercialización, estamos llevando directamente a todos estos pequeños agricultores a las piladoras que son contratadas por la UNA, quienes están comprando con precio oficial, y a las plantas también, para que se beneficien del precio y les paguen el peso y el precio justo. Esas son, en estos momentos, las políticas que el MAGA está implementando con todos los pequeños agricultores. Con esto queremos decir que tiene esperanzas todavía este agricultor que está de cosecha. Así es, incluso hoy los técnicos del MAGA están en cada una de estas piladoras donde el agricultor, nosotros los contactamos, en esa relación que tenemos ya de mucho tiempo, de confianza, llaman al técnico del MAGA, le consultan dónde están comprando arroz, al precio oficial, y nosotros le damos toda la información y toda la guía y el seguimiento para que sea atendido, y este agricultor salga satisfecho con la entrega de su producto. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, muy amados. Ecuador agropecuario en la sierra ecuatoriana. Esta es la provincia del Cotopaxi, el cantón La Tacunga, este sector se llama Pasto Calle, con la empresa ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana, con un asistente técnico comercial de esta empresa, el señor ingeniero agrónomo, Juan Carlos Pastrano Caixa. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Qué bonito es llegar al campo y ver plantaciones que están en excelentes condiciones. Pero, ¿a qué se debe esto? Al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, tanto del dueño de la plantación, como de ustedes, los profesionales, los ingenieros agrónomos. Es la primera vez que se siembra papa aquí. Antiguamente se ha sabido sembrar vicia y pastos, y también avena. Estos suelos son extraordinariamente buenos, porque estamos viendo cómo está esta plantación. Y prácticamente no ha habido mucho trabajo en el aspecto netamente técnico. Pero, ¿qué nos dice este profesional? ¿Cómo se trabajó aquí en este cultivo? Señora Yusita, buenos días. A toda la gente que ve el programa Ecuador Agropecuario igualmente, muy buenos días. Pues, en realidad, es como se dice, para lo que uno se prepara, ¿no? La alegría que uno siente a ver cuando el agricultor tiene ese aliento de superación, de sentirse realizado, de decir, ya no me voy a dedicar solo al pasto, ya no me voy a dedicar solo a la avena, porque tengo otra alternativa. Y detrás de esta alternativa está una empresa como la que nosotros representamos, que es de Coquímica, que nuestro eslogan lo dice, la mano amiga del agricultor. Entonces, tenemos satisfacción tan grande. Y para nosotros también es un halago saber que el agricultor también está predispuesto a abrirnos su puerta, su hacienda, su finca, su hectárea, para decir, ven, ingeniero, ven, hagamos las cosas. Entonces, nosotros, al transmitirle un poco más de tecnología, porque el agricultor es el que tiene la experiencia en el campo, pero nosotros como ingenieros agrónomos tenemos un poco más de teoría, se puede decir. Entonces, se compagina la teoría con la experiencia del agricultor y se ve las realidades en el campo. Entonces, y agricultores que realmente les gusta, se dejan guiar o nos guiamos mutuamente. Es muy, muy halagador el ver estos resultados. Ingeniero, para nosotros empezar ya a sembrar, lo primero que tenemos que hacer es desinfección del suelo y un análisis del suelo. ¿Qué nos falta en el análisis o qué tenemos de sobra y cómo debemos corregir esto? Es importante eso para cualquier tipo de cultivo. Pero, aquí, ¿cómo trabajamos? Si esto ya eran prácticamente cultivos tradicionales, tanto de pastos como de avena, en fin, ¿cómo se trabajó aquí? Igualmente aquí, como siempre lo hemos dicho, partimos siempre de un análisis del suelo, porque el requerimiento nutricional del cultivo de la papa no va a ser igual al requerimiento de una avena o de un pasto. Entonces, necesitamos saber qué es lo que necesitamos poner en el suelo para que nuestra semilla, que la estamos poniendo, tenga los mejores rendimientos. Siempre vamos a partir un análisis del suelo. Para nosotros, como se dice, corregir bases nutricionales. Claro que, lógicamente, después viene desinfecciones del suelo, aguacho abierto, desinfección de semilla, que la semilla siempre tiene que ser certificada, con un buen poder germinativo, libre de plagas, de enfermedades. Y eso, todo eso se le explica al agricultor. Después de ya la siembra, comienzan las labores culturales, como rascadillos, aporques, mantenerle súper bien a la planta, hacerles controles preventivos, para que el agricultor vea que es más fácil prevenir que después de estar en el correcor. Entonces, aquí se han ocupado productos como Daconil, Rebus, Ridomil, como etapas preventivas en lo que es control de lancha. Para lo que es control de gusano blanco y polilla, hemos estado ocupando Curacron, hemos estado ocupando Ingeo. En foliares hemos ocupado como Citoquín, Solugro, Nutrilift. Y ahorita ya para engrose vamos a comenzar a ocupar lo que es Sugar Express, Borocal, y microelementos más como Nifol Plus. Digamos, cuando ustedes llegan donde un agricultor, que prácticamente yo diría este término, es manejable con ustedes, ustedes pueden trabajar bien, pero cuando nos toca los tradicionales, ¿qué tenemos que hacer? Ya, cuando nos toca, como usted dice, el agricultor abierto, el que dice, a ver, ingeniero, venga, hagamos las cosas como usted dice, para uno las cosas se le facilitan, es súper bueno. Pero cuando nos toca el agricultor cerrado, el agricultor que nos dice, no, es que ingeniero, usted me viene a poner esto, y el precio de esto, y así, y así, entonces, nosotros le decimos, a ver, nosotros cojamos unos tres huachitos, comecoquímica, y hagamos la prueba. Hagamos la prueba, denos de aquí, yo qué sé, un tiempo de unas dos, tres semanas, hasta dos mesecitos, y vamos a ver la diferencia. Entonces, el agricultor, como se dice, haciéndole ver las cosas, dice, no. Entonces, yo estoy equivocado, ingeniero, hagamos como usted dice. Pero no tampoco es que decir, hagamos como usted dice, sino simplemente es, yo le estoy dando una recomendación, pero si usted tiene que decirme algo, entre los dos conversando, lo vamos a hacer mejor, de mejor manera. Entonces, siempre al agricultor cerrado, como nosotros le llamamos, es hacerle ver las cosas. Ingeniero, el mensaje al agricultor. El mensaje al agricultor, simplemente decirle que, no desmaye, que él tiene la riqueza más grande, el tesoro más grande, que puede desear cualquier persona, que es la tierra. Que recuerde que, si él no tiene tierra, o si ellos no producen, nosotros en la ciudad, no tenemos que, no vamos a tener con qué alimentarnos. Entonces, simplemente que, no desmaye, que siga luchando, y que si nos vean nosotros, técnicos de ecoquímica, nos abra la puerta, nos pregunten cualquier inquietud que ellos tengan, nosotros estamos para servir. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Cuando uno busca calidad, siempre es mejor ir por lo original. Yo no arriesgo nada en mi casa, ni con mi familia, y mucho menos con mi cultivo. Por eso les brindo lo mejor. Y al momento de buscar, una bomba de fumigar, lo original siempre es mejor. Me quedo con Zifarelli Nubola. Con mi bomba Zifarelli, cierta en calidad. Yo sé que las otras son más baratas, pero las copias no son lo mismo. Por eso mi viejo me dice, lo original siempre es mejor. Además, Zifarelli me da un año de garantía en el motor, y me ofrece mantenimiento con repuestos originales. Y tengo el respaldo de ecoquímica, que siempre me da la mano amiga. Con mi Zifarelli puedo seguir y seguir, nunca se cansa. Y lo más importante, me la recomendó alguien con mucha experiencia, y que sabe de calidad. Mi padre. Porque Zifarelli sí que dura, mi fiel compañera. Vecino, haga como nosotros, no gaste su dinero en vano. Con Zifarelli lo original siempre es mejor, y olvídese de las copias. Ecuador Agropecuario, Radio Agropecuario, y olvídese de las copias. Video Radio Producciones, presentó Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, con el auspicio de...